Diputado, en la Asamblea Nacional, bueno, en la Asamblea que tuvo el Grupo Parlamentario del PRI en Acapulco Guerrero, se hablaron ayer de muchos objetivos, muchos propósitos y retos que el Grupo Parlamentario busca para el bien del país. A nivel agropecuario, a nivel del campo, a nivel también de, pues incluso el equilibrio que se requiere en el país en esos temas, ¿qué es lo que se va a ver? ¿Cuáles son los retos? Bueno, nosotros juntamos, y creo que fue un acierto, la Comisión de Desarrollo Social y el campo, que están íntimamente vinculadas. Y hay un planteamiento, yo creo que es sumamente interesante. Uno de ellos tiene que ver con lo relacionado con todo este asunto de la conveniencia de que tengamos una propuesta que permita construir una reforma rural estructural. Este periodo es el más importante en materia legislativa. Yo creo que es en el que vamos a concretar mucho trabajo que hemos estado realizando de modificaciones, o sea, me refiero específicamente a reformas, a la legislación vigente, a la armonización del marco jurídico del campo. Hay muchas leyes, por ejemplo, la de desarrollo rural no está precisamente bien embonada con la de todo lo relacionado con legislación de medio ambiente y recursos naturales. La ley de reforma agraria requiere, después de que se aprobó y se promulgó en 1992, estamos hablando ya de casi 20 años, o sea, es una ley que está sujeta y que se le hicieron modificaciones muy importantes de fondo, en el cual algunos no estuvimos de acuerdo, algunas organizaciones no las vimos precisamente bien. Y me parece que a estas alturas ya existen los elementos suficientes para que hagamos un replanteamiento a fondo que incluya lógicamente la nueva modernidad que está viviendo el campo y en consecuencia que podamos nosotros tener una ley que vaya en ese sentido, pero que además recupere algunos de los derechos agrarios que resultaban fundamentales y que siguen teniendo vigencia. Y como esas hay muchas otras leyes que se tienen que compaginar, que tienen que ser debidamente compulsadas para que nosotros tengamos un marco jurídico del campo mexicano armonizado, completamente armonizado. La ley de aguas, la ley de aguas nacionales, pues se le pusieron, por ejemplo, multas extraordinarias y lógicamente hay que mantener algo de esto, pero sin embargo es indispensable que la legislación que se tiene en materia de agua no, vamos a decir, afecte el patrimonio de los propios beneficiados, de los propios usuarios de riego. Ese tema se trató, el de la reforma rural estructural. Y entre otros temas ahí que se aprobaron fue impulsar, seguir impulsando el crecimiento del presupuesto del campo. O sea, es un compromiso del Partido Revolucionario Institucional. El 2012, la aprobación del presupuesto del 2012 va a ser complicada, por supuesto. O sea, ya vamos a estar en una etapa… Ya habrán pasado las elecciones fundamentales, las elecciones a nivel de la República Mexicana, de la presidencia de la República, pero de cualquier manera es indispensable adquirir ese compromiso por todo lo que pudiera suceder. Y en el caso de… no es únicamente lo del presupuesto, sino que también se aprobó la posibilidad de que nosotros impulsáramos un presupuesto plurianual o multianual, sobre todo en el tema que tiene que ver dentro del concepto de lo que es desarrollo rural integral y sustentable, la parte correspondiente a la inversión, a la capitalización del campo, que es de donde se construye un proyecto de largo plazo. Entonces, se habló ahí de que esta propuesta de reforma rural y estructural debiera servirnos a nosotros precisamente para darle certidumbre, para darle seguridad, para atender los nuevos asuntos que tenemos en el campo mexicano, que tienen que ver incluso con la parte de la seguridad pública y que tienen que ver, lógicamente, con esta construcción de un proyecto de largo plazo para el campo de México. Desde luego que eso implica seguir apoyando muchas otras cosas, algunas de Coyuntura, otras de más fondo, de más trascendencia. Y en el caso particular de las de Coyuntura, el grupo parlamentario aprobó ya en su sesión plenaria, después de haber sido propuesto por esta Comisión de Desarrollo Social y Campo, que íbamos a buscar que los recursos que al final de la negociación del presupuesto del 2011, o sea, estoy hablando de noviembre del año pasado, los recursos que fueron afectados, sobre todo los que tienen que ver con la posibilidad de que México vaya reduciendo todo este proceso que se ha dado de dependencia alimentaria, que anda en el orden del 50% y que es muy preocupante, mediante programas de sustitución de importaciones y que ante la situación que prevalece en el mundo de inventarios a la baja, de precios internacionales a la alza y de muchas otras cosas, de prohibiciones incluso de países exportadores que ya no van a exportar arroz o que ya no van a exportar granos, porque ellos quieren cubrir precisamente los abastos de sus propios pueblos o la demanda de sus propios pueblos. Y por tal razón, toda esa parte de impulsar lo que sería la producción nuestra para alimentación del pueblo de México y la parte correspondiente a los esquemas de producción, de autoconsumo, de desarrollo de la economía, de traspatio, que era una de las principales fortalezas que tenían precisamente los campesinos. O sea, ellos producían sus propios alimentos y también para alimentar a su ganado y para todas las actividades colaterales que tenían que ver con su propia alimentación. Bueno, todo eso se adquirió el compromiso para que los que tenemos que participar tratemos lógicamente de construir este nuevo plan B que no tiene el gobierno para atender toda esta situación difícil que podría recaer en una crisis alimentaria. Entonces, esto se aprobó y en la parte de planteamiento de largo plazo en esta misma materia, pues está ya establecer una estrategia que nos llevara al menos a producir un 75%, 80% de los alimentos mexicanos porque en el largo plazo uno de los problemas más fuertes que va a haber en disminución de alimentos en el mundo impediría, aunque tuviéramos dinero, impediría la posibilidad de adquirirlos apostándole a las importaciones porque no habría precisamente estos alimentos. Entonces, todo ese planteamiento se conjugó con una modificación a fondo de la actual política social del gobierno que es asistencialista, que está muy orientada o al menos existe la tentación de utilizarlo para cuestiones electorales para tratar de irnos por un planteamiento social y un planteamiento también que tenga que ver con el desarrollo del campo orientado a la generación de oportunidades para los nuestros. Los que ya no pueden ir porque la frontera está prácticamente cerrada, los que están regresando porque ya no hay oportunidad de trabajo en los Estados Unidos y los que están precisamente rebotando en la frontera, que hacen todos sus gastos y al final tienen que regresar a sus comunidades. O sea, un programa que cambie el planteamiento asistencialista por un modelo, vamos a decir, de economía social que genere cantidades importantes de empleo en el campo mexicano.